bienvenidos a este canal ahora en este día le tenemos una palabra poderosa que les va a ayudar en su proceso así es pero antes que eso le pedimos que por favor se suscriba a nuestro canal haciéndole clic al botoncito de abajo que dice suscríbete y también le pedimos que haga clic en la campanita para que cada vez de que nosotros subamos un vídeo estemos en mi usted sea notificado de que nosotros estamos con un nuevo vídeo ahora vamos adelante con el vídeo de hoy bienvenidos bienvenidos muchas gracias por estar conectados reciban muchos saludes reciban saludes de parte de alfonso él quería estar aquí con ustedes pero lamentablemente él se encuentra trabajando bienvenidos a nuestro hogar y hoy quiero hablar con ustedes un tema es silencio y muchas veces preguntamos y no yo no sé cómo la gente dice que escucha la voz de dios pero yo no escucho nada a mí dios no me habla a mí dios no me dice nada y yo te voy a decir que bien en estos tiempos que alfonso y yo hemos decidido bajarle el volumen a muchas cosas hemos podido escuchar aún más clara la voz de dios voy a conectarme con los comentarios aquí para poder ver lo que ustedes están diciendo y a ver si hacer un poquito más la cámara porque parece que la cámara está un poquito lejos verdad entonces vamos a hacer eso aunque yo creo que estamos un poquito más más cerca verdad entonces en este momento quisiera hablar de eso pero también quisiera mandar saludes y yo quiero decir que hoy en este día dos dos grupos temporales terminaron sus ocho semanas de 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 aprender cómo intimar con dios y todavía voy a acomodar esto un poquito así porque como que no por lo regular cuando está el hermano alfonso va aquí un poquito diferente pero anyway so dos personas dos personas dos grupos terminaron las las ocho semanas de intimar con el señor y nosotros recibimos y hemos visto esto que cuando nosotros que cuando nosotros dejamos de aconsejar de aconsejar o dar consejos y decirles que la clave es intimar con dios y que el señor te hable hemos visto un crecimiento y hemos visto y hemos visto mucha mucho ánimo y hemos visto que el señor está hablando cuando nosotros no estamos aconsejando y hemos decidido decir nosotros no aconsejamos porque no somos consejeros profesionales pero el rey de reyes y el señor de señores el consejero de todos los consejeros él lo hace y esta semana se me fue verificado eso deja empiezo antes de seguir voy a mandar saludos ok saludos guerrera de dios saludos gracias me escuchas reina velásquez saludos carmen saludos también vianey saludos ok gloria a dios marta saludos gracias por conectarte allá en texas allá en méxico claro que sí rocío gracias javier méxico gracias lina gracias méxico fabiola fabiola vázquez gracias por conectarte aboscadietes méxico saludos colombia saludos el cuadro si el cuadro es una visión que mi dios me dio no sé pintar yo no soy pintora pero el señor a mí me dio estaban en servicio el señor a mí me dio una visión y lo pinté dije ok le dije a mi esposo el señor me dio esta visión y yo sé que lo tengo que pintar necesito que me lleves a la tienda y me dice estás segura y no quieres que lo pinten a mí no es que yo sé que yo lo tengo que pintar yo no sé pintar pero pues hay como me salga agarré una regla un lápiz un borrador y empecé y para la honra y gloria de dios ahí está saludos a costa rica gracias saludos también a ecuador gracias donela gracias bendiciones bendiciones saludos a tokyo japón gracias por estar conectado con nosotros natalie gracias saludos aquí en miami gracias bendiciones saludos a méxico monet monet pedacito de mi alma muñeca preciosa sabes en español su nombre es monet pero en inglés es mané mané porque la la t es silencia en inglés y la o se pronuncia como la a así larga so mané saludos desde miami florida gloria a dios viviana gracias por conectarte ok le decía que estaba en el servicio y cuando estaba en el servicio yo vea vi lo vi clarito entonces yo le dije al señor mira yo lo bonito del señor es que él no te está llamando a ser perfecto lo bonito del señor es que te está llamando a ser obediente y entonces yo le dije a mi esposo le dije sabes que yo siento eso necesito hacerlo porque yo sé él me lo dijo a mí él no me dio el sentir que le dijera a mi hija que sí es artista que lo hiciera ella entonces en lo que yo lo estaba pintando yo estaba llorando 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 y no sé si ustedes pueden ver aquí pero cuando primero hice la cruz y esto y entonces ustedes pueden notar que como yo no sé pintar muy bien se me escurrió la pintura del brush y empezó a escurrir y dije oh man le dije a mi esposa y mi esposo me dijo no está perfecto está perfecto y la verdad que sí porque me me cupolacé ahí alrededor y yo entendí que el amor de Dios es inagotable yo entendí que Jesús por su finito amor derramó en la cruz del calvario su sangre entendí también que está un poco oscuro aquí no me gusta que le digo no está mi esposo a ver ahí y bueno gloria a Dios creo que ahí se ve un poquito mejor ok entonces silencio cuando nosotros decidimos agarrar el celular del canal y apagar el celular e enviar a cada persona a cada persona intimar con Dios cosas sucedieron hoy hoy estaba hoy estaba hablando con una persona que va a dar su testimonio y ella va a estar en vivo con nosotros y estábamos llorando juntas porque yo le dije hace ocho semanas ella me mandó un montón de mensajes y un montón de audios y no tenía tiempo de contestarlos y por un instante ella se sintió rechazada y se sintió dolida y no es que yo la estaba rechazando pero es que simple y sencillamente no me ajustaba el tiempo y entre medio de todos los mensajes se me olvidó regresar y y bueno hoy estaba hablando con ella y le dije hija todos los mensajes que mandaste anteriormente y todos todos los audios tienen importancia hoy y y llorando me dijo no no Dios a través de esas ocho semanas de estar intimando con el el señor su vida cambió yo no voy a dar su testimonio voy a dejar que ya lo de su vida cambió y en ocho semanas de estarse esforzando todos los días leyendo la palabra de Dios de de comprometerse otra vez con Jesús de reconocer que Jesús le quitó las llaves al enemigo y nos la dio a nosotros que tenemos la victoria y ese mensaje todos los mensajes que ella vio ya no tenían importancia pero ella va a venir y les va a contar su testimonio personalmente yo solamente le estoy dando arribita pero ella se va a meter a la profundidad de compartir con ustedes qué fue lo que ella hizo cómo qué le habló el Señor cómo le habló el Señor qué cambios hubieron en su vida durante esas ocho semanas pero una de las cosas que nosotros hemos aprendido que queremos compartir con ustedes es cuando tú decides callar todas las voces alrededor y cuando tú decides intimar uno con uno con el Señor vas a escuchar la voz de para tu restauración como persona y en tu matrimonio hay una hay unas personas que me han preguntado hermana Belén ¿a qué es la mejor hora de hacerme de cocinar? porque yo lo hago en la noche ok mira a mí me enseñaron en la iglesia donde yo nací a mí me enseñaron que el devocional se hace en la madrugada y se hace en la madrugada porque ahí tú intimas con el Señor y todo el día tienes la oportunidad de poder meditar en lo que el Señor te dijo todo el día tienes la oportunidad del que el que reina es Dios porque tú le dices al primer lugar y seguimos aprendiendo nosotros porque sabes que Alfonso y yo estamos aprendiendo a sanar heridas muy profundas de nuestro corazón de nuestro pasado que como ya tenemos toda la vida viviendo con esa ya se convirtió en parte de nosotros y tienen que ser sanas porque tú sabes cuando una una herida está sanando te da comezón entonces nosotros aprendimos y se nos volvió a reconfirmar que cuando nosotros estamos intimando en la mañana y poniendo a Dios en primer lugar el Señor es el que está reinando durante el día Él nos está guiando pero cuando tú te levantas en la mañana y tú no intimas con Él no tengo tiempo para leer la palabra yo no tengo tiempo para esto la persona que está reinando todo el día es el yo haces decisión tras decisión y el que está reinando es el yo y no es el Señor para mí intimar con Dios es cuatro y media a veces tres de la mañana a veces yo no voy a exagerar y decirte uy soy bien santa me levanto a las tres no de vez en cuando es a las tres de vez en cuando es a las tres y media de vez en cuando es a las cuatro pero lo regular es a las cuatro cuarenta y cinco cinco de la mañana cuatro y media algo así y entonces le damos la oportunidad a que Dios hable entonces nos sentamos con nuestro devocional con nuestra Biblia y empezamos a platicar con el Señor a leer y a platicar con el Señor a escuchar lo que Él te está diciendo y ahí es donde es importante no hacer tu devocional en el carro porque muchos varones se han conectado con Alfonso y dice no es que yo hago mi devocional cuando voy en el auto pero es que hay mucha distracción y otra vez esta semana se nos fue confirmado que no tu lugar secreto no es el carro tienes que hacer el esfuerzo de buscar un lugar secreto para ti y para el Señor y ahí en la intimidad escuchar al Señor y que el Señor habla el Señor habla el Señor habla y cuando cuando ustedes escuchen estos videos yo quiero que ustedes tengan bien 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 presente que todo lo que yo digo es importante que ustedes se lo lleven al Señor y que el Espíritu de Dios les confirme con qué Espíritu les estoy diciendo las cosas el otro día yo hice un video que ahorita está borrado porque se va a subir al otro al otro canal donde yo dije pueda que Dios pueda te pida que dejes a tu Isaac en el altar pueda que Dios te diga que dejes tus promesas a lo mejor Dios te va a decir déjame tus hijos y una persona lo sacó fuera de contexto y dijo que yo había dicho que eso tenía que hacer y eso es no correcto por eso es muy importante aprender a escuchar lo que Dios está diciendo ok hay una grande diferencia es decir ah puede que pueda que esto vaya a suceder y lo tienes que hacer no yo no te dije eso entonces es importante cuando tú vayas a leer la palabra de Dios que tú pidas que el Espíritu Santo te acompañe mira tú no puedes entrar a intimar en tú no puedes entrar a intimar si tú no tienes a Jesús ahí y tú no tienes el Espíritu Santo porque la palabra del Señor dice nadie llega al Padre sino por el Hijo y la palabra de Dios a mí me dice que en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo es Dios entonces a mí me da entender que Jesús es la palabra entonces si tú estás intimando y es puro espiritual y tú no agarras la palabra hay un desbalance ahí por eso cuando te metes a la intimidad nosotros estamos enseñando cómo venir a Jesús escuchar lo que te está diciendo y hacerlo intimar con Dios con la palabra de Dios cómo más te va a hablar el Señor si no hay un diálogo entre ustedes entonces hay veces que escuchamos que hay un silencio pero es porque tenemos la bocina todo volumen tenemos el teléfono encendido tenemos el trabajo las preocupaciones y luego vas y le preguntas a esta persona y a esta persona y a esta persona y a esta persona y sacas tu propia doctrina o en vez de platicarle a una sola persona lo que estás pasando vas y le yo me he encontrado con esto vas y le platicas a tus pastores después de tus pastores bueno como que no sé y va y le pregunta a los líderes después de los líderes va y le pregunta a la vecina la cuñada la concuña la prima a la hermana ok y luego viene con nosotros y nos hace la misma pregunta y ahí es donde yo pongo el alto y digo y que te dijeron tus pastores ah bueno ellos me dicen entonces para que me preguntas a mí ve es donde tienes que parar tienes que parar y tienes que ir con la persona que te creó la persona que te formó la persona que te dio vida porque él es el que lo sabe todo tú no entonces es importante que nosotros estemos allí en la intimidad escuchando al señor y callando las otras voces y agarrándote de lo que Dios te está diciendo es muy importante callar todo el el ruido alrededor porque si tú no callas el ruido alrededor si tú no callas el ruido alrededor tú no vas a poder escuchar y te voy a decir otra cosa para todas las personas que dijeron yo quiero estar en el grupo temporal hermana de ley gracias por haber sido partícipe pero a las que no hicieron la tarea completa las que no hicieron bueno es tu devocional es tu labor yo no voy a hacer o sea no es tarea en sí pero es tu labor intimar con el señor hacer tu devocional para las personas que no le hicieron y las que están en los grupos en este momento no les están haciendo la que se está perdiendo del manjar no soy yo eres tú y si no ves avance en tu matrimonio y si tú no ves avance en tu caminar y si tú no ves avance en tu interior eso está en ti porque mira el señor te ha dado tantas facilidades si tú no sabes leer puedes escuchar la palabra de dios en audio así como estás conectada ahorita en youtube así así es como buscas audios primera de juan capítulo uno reina valera y te sale en audio si no sabes escribir ahora ya tienes el teléfono donde lo oprimas un botón y empiezas a grabar no hay excusa pero mi punto es este mi punto es que nadie va a hacer el trabajo por ti nadie va a hacer el trabajo por ti tú quieres ver cambio en tu vida tú tienes que esforzarte tú quieres aprender a intimar con dios tú tienes que esforzarte tú quieres aprender a perdonar a tu cónyuge tú te tienes que esforzar tú quieres aprender a a a imitar a Jesús tú tienes que tener intimidad porque ahí en la intimidad el señor comienza a sanar pero no es un proceso de la noche a la mañana es un proceso y un estilo de vida de vida y cuando dios te dice hey un break quiero que pares de hacer esto tú tienes que escuchar lo que dios te dice y hay personas que quizás no le vayan a gustar lo que tú tienes que decir pero tienes que superar eso y ser obediente a lo que dios te ha dicho algo que aprendí yo este fin de semana ustedes conocen la escritura salmo cuarenta y seis diez donde dice la palabra del señor quieto y sé que yo soy dios salmo cuarenta y seis diez creo que está en la traducción lenguaje actual en la nueva versión internacional dice quieto y sé que yo soy dios quieto y sé que yo soy dios quiere decir que pongas tu mente tranquila pon tu mente tranquila en la intimidad deja de estar o sea cuando entras en la intimidad con el señor no entras con tu celular porque en lo que dios te está queriendo hablar y tú estás diciendo que él no te está hablando agarras tu celular y se desenfoca y se te va el tiempo y ya el señor ya no te habló dice la palabra está quieto y sé que yo soy dios pon y quieta tu mente y deja que sea el señor porque muchas personas vienen a este canal buscando un de volón ping pong que se restaure mi matrimonio pero te voy a decir una cosa dios quiere trabajar contigo y hay muchas personas nuevas que están conectados en el canal y que me dicen me dicen hermana Belén pero es que yo no me casé nunca con mi esposo ok pues no es tu esposo dios yo quiero que dios este restaure mi matrimonio y hemos tenido esta conversación muchas veces anteriormente en nuestros videos y creo que lo voy a tener que repetir no hay un matrimonio que restaurar no hay tú lo que estás en realidad deseando y pidiendo es que dios restaura el pecado de fornicación y dios no va a hacer eso dios necesita restaurarte a ti primero y mira cuando alfonso y yo estábamos en fornicación que él me abandonó yo le dije yo estaba llorando con mi amiga yo le dije ya no me importa y cuando ella me llevó a los pies de jesús a mí no me importaba si regresaba alfonso no regresaba alfonso yo estaba tan enamorada con el señor que yo lo que quería era ya no sentir el dolor del rechazo ya no sentí ser una persona diferente y alfonso venía y él él lo ha dicho en otros videos venía y yo ya no era la misma persona a través de los meses el señor a mí me fue cambiando entonces él me decía algo y sí sí está bien sí ya no era pleito ya no era llorar ya no era gritarle ya no era insultarle ya no era desesperarme sí lo que y él miraba que si me picaba por acá yo no respondía y si él me picaba por acá yo tampoco respondía porque ya no me interesaba yo ya estaba muerta a todo eso a mí lo que me interesaba era el señor no los pleitos las contiendas y todo eso y un día y un día él dijo ¿sabes qué? a esa iglesia que tú vas no hay una en español y bueno pues si tú quieres ir y empezamos a investigar nos conectamos con un pariente nos dijo en el nombre fuimos y el señor Alfonso recibió al señor en su corazón como su rey su salvador y nunca fue igual y lo primero que ese hombre hizo fue invertir en nuestro anillo de matrimonio y me propuso matrimonio y después que me propuso matrimonio nosotros nos casamos y nos unimos como pareja pero antes de eso no Dios no nos restauró Alfonso no regresó a la casa a volver a fornicar no señor él estaba y usted puede verificar con sus sus familiares él estaba bien guardadito ahí en la casa de su hermano y el señor lo tocó en una de las veces que él vino a ver a las niñas el señor él miraba él miraba él miraba venía y me picaba venía y visitaba a las niñas y me picaba y me hacía así me hacía así me hacía así incluso yo le decía es que yo voy a ir a no tú vas a ir a mi iglesia porque soy católico de hueso colorado y ahí bueno está bien pues vamos y él me llevaba y yo no reaccionaba yo no reaccionaba y cuando salíamos de ahí yo le preguntaba oye ya venimos aquí ¿por qué no me llevas allá? ándale dame un raite la primera vez me dijo que no ya después él mismo me llevaba y me dejaba ahí se iba a llevar a comer a las niñas después venían por mí y ya después él se iba a la casa de su hermano y el señor lo tocó me propuso matrimonio y nos casamos pero el señor no restauró la infidelidad la fornicación Dios no restauró Dios quiso trabajar conmigo primero y él en lo que él trabajaba conmigo el señor trabajaba con él ¿y qué fue lo que sucedió? te preguntarás ¿pero cómo? ¿cómo así? y después usted cayó hermana Belén sí te voy a decir ¿por qué? porque acepté a Jesús en mi corazón como mi único rey mi salvador y me alejé de estar teniendo intimidad con él y vino el enemigo y barrió con todo porque en mi casa dejé de construir los fundamentos con la palabra de Dios y entró el enemigo y barrió con todo casi barría con mi vida si no es por la gracia de Dios el punto de este video el enfoque de este video es de que Dios no está en silencio tú escuchas silencio pero Dios está hablando nadie va a hacer la tarea por ti nadie va a hacer el amor por ti nadie va a intimar por ti y la oración de otra gente no va a funcionar como tu propia oración en intimidad con el Señor intimar con él es la clave intimar con él es la clave muy pronto ustedes van a tener también aquí en vivo a un pródigo yo tuve el privilegio y el honor de conversar a él ayer Alfonso y yo con él está pero tan enamorado de Dios que tuvo un encuentro con el Señor varias veces y él aquí va a venir a decir porque él no regresaba pero él ha regresado y para la honra y gloria de Dios en este mes el Señor está haciendo tantas grandes cosas en él que él ya se está preparando para su ministerio y tuve el honor y el privilegio de hablar con él y lloramos juntos wow tú quieres ver una diferencia en tu vida intima con el Señor porque la esposa la luchadora de ese pródigo con cual yo hablé ayer intimaba cada cosa que le decía Alfonso y yo ella obedecía cada acto profético ella iba y decía ella le creía al Señor el Señor y finalmente lo soltó a él lo soltó cuando él pidió el divorcio dale no hay problema yo no te voy a alegar y el Señor trajo para atrás a casa a ese pródigo yo declaro en el nombre de Jesús que cuando tú decides intimar con el Señor y tú decides buscar tu propia restauración y tu propia sanidad de tu corazón a quebrantado dolido hecho pedazos Jesús te va a escuchar y va a escuchar tu clamor Jesús te va a sanar en estas semanas nosotros vamos a estar hablando de la sanidad del corazón y el proceso el cual Alfonso y yo estamos pasando nosotros vamos a estar en esta jornada de la sanidad del corazón por un largo tiempo porque tenemos que tener cuidado con nuestro corazón porque de ahí mana la vida ahí es el centro de todo te damos gracias por haberte conectado con nosotros en esta noche Dios te bendiga recibe calurosos saludos y abrazos del hermano Alfonso y recuerda pon tu alarma esta noche para que mañana a las 4 o 5 de la mañana tú tengas una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores Dios te bendiga